Vamos a bailar una rola sabrosa que dice Sale, venga, tombolele, ahora mis niñas Sale Toca mi niño, ahora ¿Quién? ¡Oye! ¡Ale! Venga para la poquita burris Te queda de coraza, sí señor ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga! Juanito Mix Toda la banda de Catepec presentes ¡Ale! Los Donquys 18 Kevin, Cheo, Paco, Vicky Adán y Carlos, el de Maniáticos de Coraza ¡Ale! ¡Vamos a bailar sabrosa dice! Vamos echándole ganas señores ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¡Se abre la rueda! ¡Se abre la rueda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Venga esa noche! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos a los dedicados huevones! ¡Otra vez la banda del triángulo! ¡Huevones y dedicados! ¡Y mal pagados! ¡Efren Rota! ¡A pronta recuperación de parte de Don Peter! ¡Venga para el pacote! ¡Para Yari Diego! ¡Lalo! ¡Nueve noventa! ¡Toda la gente que está con nosotros! ¡Se ama! ¡Machaco! ¡Y toda la banda! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Las banderas le avanzó! ¡Piri! ¡Dalo Pecas! ¡Voy! ¡Llenojos! ¡En tuercas y toda la banda! ¡Los petacas son hermitas a Zaragoza! ¡Donde se baila! ¡Y se goza! ¡Allá nos vemos mis niños! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Doño Toño mi niño! ¡Ahora! ¡Gesie! ¡Chiquisbub! ¡La chiquita Mari! ¡Donques 18! ¡También! ¡La CP 16! ¡Ahora! ¡Venga esa toda esencialmente! ¡Donde se toca! ¡Dice para los KWD! ¡Santa Catarina! ¡Mis ahijados! ¡Ahí va! ¡Venga para Manlalo! ¡Esta noche los chicos locos! ¡Somos como tú Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Ahora! ¡Hasta que se rompan las bocinas! ¡El bombón! ¡Chelada seca y su güerita Sandy! ¡La FDR! ¡Vamos desde la rumba! ¡Ahora! ¡Para el chino y el chiquis! ¡Una chiquisbata! ¡Marianita de Tenga! ¡Abrazo! ¡Ahí va! ¡El! ¡Sí dice Alex! ¡Alexis Poste! ¡Todos mis chamacos del segundo Santa Bárbara! ¡Bendita y esta pasanza! ¡Aguiui! ¡Ahí va! ¡Váyan! ¡Vámonos! ¡Venga el saludo esencial para... ¡Porqui! ¡El topo! ¡Una banda! ¡De los gustos caros! ¡Ándale pues! ¡Ahí va! ¡La banda de la barrana! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La Barranca Sancera! ¡Vámonos! ¡Y el guguenchito! ¡Ese Cristo del Peñón y Tocha la banda! ¡Mi niña Adri! ¡Ahora Juanito! ¡Ándale pues! ¡Venga sin R! ¡Cuacuac! ¡Toda la banda de la Pechín presentes! ¡Calipazo! ¡El Junior! ¡La T.E.P.S. ¡Vámonos! ¡Los perros locos! ¡Santa María San Huacán! ¡Y Zamasanza! ¡Ellos son como Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Vámonos! ¡Jorcedín Martínez! ¡El Scooby! ¡El Carcañé! ¡El Carcañé! ¡La Chica de Tecaba! ¡Aquitó Chalamanda! ¡Señorita Aurora! ¡El Huicho Delincuencia! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Otro cachito para que baile Kuno! ¡Dale Kuno! ¡Dónde está mi flaco de oro! ¡Marco Nietzsche! ¡Marco Nietzsche! ¡Y los Petacas! ¡Dale Capone! ¡Sonido Hechicero! ¡Marianita de Teca! ¡Ahí va! ¡Carime! ¡Carla! ¡Y el Wallace! ¡Báilele! ¡Los viejos, los viejos, los viejos, los viejos! ¡Los viejos, los viejos, los viejos! ¡Ahí va! ¡Dale Carcañé! ¡Cholín, Lila! ¡El Choco, Pura Hermita, Zaragoza! ¡Organización, La Fama! ¡Santa Marta, Catitla! ¡Oye! Para los niños, RT El Guapo Acosa y el Ñoño Ese Toro En el Salud Esencial, Almarras El Mat, El Borrego Calín El Hombre de los Audífonos Peña, Pelón y Naye En Garubicejados, La Banda de Cristal Ellos son como Don Pedro ¡Otra cosa! ¡Dale! ¡Vamos! Carpi, Cristian Y los más borrachos del Carnaval ¡Linecita de la Salsa! ¡Vix Colombia! ¡Vada la Banda de 70! ¡Violín! ¡Venga! La Banda de la 20 de Noviembre ¡Sale mi Flaco! ¡Otro Gachito! Patillas, Vix Chipitín Familia Zamorano ¡Otro Gachito! ¡No manches! ¡Ahí va! ¡Dale! Familia Zamorripa Patomix Ahora ¡Oye! ¡Yoni! Jacqueline y Mari El Pollo ¡Lía! De parte del Cabo 15 de Agosto ¡Oye! ¡Oye! Y ahora que se escucha el chiflido Más reconocido en México Y en el mundo entero ¡Ahora! ¡Christopher! ¡Ánimo! ¡Un Salsa Julia! ¡Mi chamaco El Wallace! ¡La flor más linda de... ¡Chochimilco! ¡Juguito vos! ¿Dónde andas bebé? ¡Ahí va! ¡Sale! ¡Mema de la Meche! ¡Hasta Nueva York! ¡Para José Ángel! ¡El Moreno! ¡Santa Marta Catisla! ¡El Palacio! ¡El Charro! ¡El Panda Alberto! ¡Quebrado! ¡Wow! ¡Carocho! ¡Abre la rueda, Carocho! ¡Abre la rueda! ¡Dale! ¡Los mapas de unidad legaria presentes! ¡Ángelo! ¡Chica Salsabrosita, mi niña! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Y rachote, Rodrigo, Nietzsche! ¡Foqui, Laurita! ¡Juanito y Abraham! ¡Rebeca Laurita! ¡Madrina Mayra! ¡Y superonga! Como en los viejos tiempos, mi niña ¡Dale! El Basuras Disco Bob y el Africano siempre con el Dengue ¡Ahora! ¡Dale, Pikachu! ¡Ajá! Papilia Martínez Viroslava y Ricardo ¡Mis Babies! Ya presente, ya vito Mi niño Chay ¿Cómo te quiere, Don Peter? Rajitas, guillo, mollejitas Puro Barrio del Café ¡Ahora! Llegaron los primos de Barrio Norte Marianita de Teja ¡No manches! ¡Wow! ¿Quién cree que está aquí? ¡La Cubana! ¡Ada de Tavera! ¡Sale! ¡Qué bonito tatuaje, mi niña! También se puso al Dengue en las pompis ¡Oye! ¡Dale! ¡Oda la bandota fiel! ¡Seguidora desde Toruquita de Avella ¡Los KWD! ¡Quedamos pendientes, Don Peter! ¡Sí, mi bebé! ¡Organización La Cuchilla! ¡Gato Iván Pelón! ¡Chino! ¡John Monch! ¡Gampiro! ¡Pancho Diablo! ¡Vergas! ¡Chantacruz y Zacalco! ¡Ada! ¡El Hueso! ¡Súbete Tatovi! ¡Ada! ¡Los Popis Culhuacán! ¡Ada! ¡Dale los galletos! ¡Los galletos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!